Los policías del municipio de Monterrey que bajen el índice delictivo en su zona recibirán un incentivo según lo anunció el alcalde Fernando Larrazábal. Les van a otorgar a los elementos operativos de la Secretaría de Policía del municipio de Monterrey en donde el ayuntamiento está aprobando que todos aquellos elementos operativos puedan tener un incentivo económico de hasta el 20% de su sueldo siempre y cuando cumplan con unos indicadores donde nos garanticen que va a bajar la incidencia de los delitos que se cometan en el sector que son asignados los policías. Esta tabla de incentivos que hoy aprueba el ayuntamiento le va a permitir a que el policía que menos gana en la ciudad de Monterrey pudiera tener un sueldo de hasta 12 mil pesos siempre y cuando demuestre con resultados y en base a indicadores previamente establecidos por la Comisión Ciudadana de Monterrey que está bajando la incidencia de los delitos que se cometen en la zona que les fue asignada. Gracias.